Amigos policías, ¿pueden dejar de investigar este tipo de cosas y hacer bien su trabajo? ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Todos recordamos a Staines, el perro veterano de guerra. Ha pasado mucho tiempo, pero hoy día en What The Fact Show tenemos a su sucesor. ¡Qué flaca tan reggaetix! ¿Pero dónde es el perro? Te dije que era el sucesor de Staines. Mira esa mirada perdida en el universo. ¿En qué estaba pensando? En su paso por la guerra de Afganistán. ¿O esas tremendas Tere? Mira, me parece un buen sucesor. Tiene la expresión correcta y se nota que está traumado. Seguro es por su dueña que cuando hace ese baile, ya sabes lo que va a pasar. Le van a meter terror. Como este otro video que ya sabes lo que va a pasar. Este es el fail más épico de la historia de Discovery Channel. Esa cara de la lagartija lo dice todo. Mira, está mal tentar a tu lagartija para que salte y se saque la mierda. Eso no es ser un buen dueño. Pero peor que un mal dueño son los malos amigos de los animales. Como este pato. ¿The fuck? Esa risa malvada asusta. Y hasta parece que ha asesinado a todos esos patos que están al costado. Y se está tirando un rough of the mouth. Y se puede aplicar en todo. Como... Así es muchachos. Los animales están cada vez más raros. Chicos, aunque no lo crean, hay flacas bien riquitics que nos quieren impresionar, nos quieren sorprender. Las flacas ricas también gilean, ¿ok? Pero esa chica de aquí, que por ahora la vamos a llamar... Tu hermana. Creo que se le pasa un poco la mano tratando de seducir a su crush. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Parece que ese tremendo Nublatron eyaculó. ¡Maldito pervertido! No te puedes desarmar de esa manera solo por una simple vuelta. Pero tú sabes que esa flaca riquitics está contenta con lo que hizo. Esa cara de felicidad no se la quita nadie. Es un buen truco de una fiesta. Como este. ¡Ahhh! ¡Mólete! ¡Quémelo y tiran al río! Todos tenemos a ese amigo borracho. El que malogra todas las fiestas. El asqueroso. Así que etiqueta a ese desgraciado. Y sí, ese truco de fiesta es muy popular. Pero te aseguro que no has visto este. ¡What the fucking fuck! ¡Quémela y tiran al río antes que se produzca! ¿Acaso esta chica nació en Chernóbil? ¿Ahora los humanos son mutantes? ¿O simplemente estamos yéndonos mucho de fiestas y estamos viendo doble? Este video quedará como un caso sin resolver. Bueno muchachos, estos dos últimos videos son los más populares de la semana. Y son un poco peculiares, porque son sobre condiciones físicas y son un poco raras. ¿Ves a este tipo? Tiene un talento muy especial, porque puede hacer que sus cejas hagan cosas extrañas. ¡What the fucking fuck! Parece que tienen vida propia. ¡Échenle agua bendita a ese señor! Por lo menos esa cara de idiota lo hace divertido. Estoy seguro que esa habilidad no puede impresionar a ninguna flaca rica. ¿Te imaginas? De todas maneras se va corriendo con esa cara de violador que tiene. Y otra cosa que no va a impresionar a nadie es tener una voz chillona. Y este es el video más viral de la semana. Es sobre ese entrenador de Polonia. Hernández. Ese es uno de los... Es Fernández en Llewitt. I understand. Look, here's the point. Let's do a better job at the point of attacking transition and screens to try to stay out of the switches. Tienen detalles que nos dan a entender. ¿What the fucking fuck? ¿Quién carajo es Mickey Mouse? A better job at the point of attacking... Te dije que estos videos estaban bien raros. Si un entrenador me habla así, lo mando a que haga doblaje a Cartoon Network. Tremendo manganzón y con esa voz de Gatorade. I understand. Y te aseguro que no esté impresionando a ninguna flaca riquitix. Por favor, quémelo y tínenlo arriba. Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar en mi Instagram después de este video. Pero muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox y viene la nueva temporada de What The Fact Show. La primera semana de octubre. Estén muy atentos. Suscríbete al canal y dale un me gusta porque me encanta cuando te gusta. Así que díganme Moxitos, si fueran presidentes, ¿qué harían? Compadre, el mundo está cada vez más raro. Hay choros en la calle que te toman por el barrio. Hermanos, sé que no contabas con astucia. El mundo se pone al revés como en Rusia. What the fuck? A tu casa llega la ley. Te sorprende con un porro, biches y cracker cane. Si eres un borracho que va haciendo de la suya, terminas en la calle frente a las patrullas. What the fuck? Cuando los demás te jurten. What the fuck? Si tu presidente es un noobster. What the fuck? Cuando los polis te busquen. What the fucking fuck?